Julio César Chávez Jr., que continúa detenido en California y anoche fue trasladado a la cárcel central de hombres, pues se enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma de fuego. Junior estará ahí por lo menos hasta mañana, que será su nueva audiencia. Julio César Chávez Jr. compareció ayer ante el juez detrás de una puerta de cristal que resguardaba al pugilista, mientras su abogado Michael Goldstein le indicaba sus derechos. Chávez Jr., en tono indignado, repetía en español que quería ser representado por su abogado de Culiacán, Sinaloa. Fue una audiencia peculiar donde a raíz de su comportamiento el abogado defensor pidió al juez que quería hablar en privado con él, ya que le preocupaba la salud mental de su cliente. Por el momento sabemos que enfrenta cargos por delito grave de portar un rifle de alto calibre sin registrar.